Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguaro. Estas son las noticias del día viernes 7 de junio de 2019, primer viernes del mes, y la expectativa puesta sobre el dato de empleo de Estados Unidos, esta vez en el mes de mayo, sobre el cual hay pronósticos, bueno, por lo menos encontrados. El pronóstico de siempre, de los analistas, de 180.000 empleos, eso prácticamente nunca se mueve, pero venimos con un antecedente muy negativo de la encuesta ADP de empleos privados, que el día miércoles publicó 27.000 nuevas nóminas frente a las más de 160.000 esperadas. Esto hace que, bueno, se ponga por lo menos en duda ese pronóstico y se espera con un panorama algo sombrío este dato de hoy, que puede generar una caída del dólar a nivel general, si es que, bueno, se confirma esa presunción de que en lugar de 180 pueden ser mucho menos los empleos generados el mes pasado. En tanto, la tasa de desempleo se mantendría sin cambios en el 3.6%, mínimo en prácticamente medio siglo, y las ganancias por hora, la otra variable, dado que el mercado laboral en general es muy sólido, la variable que ahora está más tenida en cuenta es la ganancia por hora, que crecería un 0.3%, por encima del 3.5% a nivel anual, y esto es lo que se conoce como la inflación de los salarios. De modo que el impacto que puede tener este dato puede ser limitado si las nóminas están medianamente en línea con lo esperado, por encima de los 200.000 empleos, por supuesto, va a generar un alza del dólar y, si se confirma lo que muchos presumen, que va a ser un dato muy negativo, el dólar podría, como decía antes, caer en buena forma. ¿Cómo llega la moneda estadounidense este viernes? Con un euro cerca de la zona de 1.12.75, tocó 1.13.05 después de la presentación del aire y que muchos discuten si fue positiva o negativa. Lo cierto es que el Banco Central Europeo dejó sin cambio la tasa de interés y avisó que hasta por lo menos 2020 no va a haber ninguna modificación en este sentido. Esto, bueno, generó en principio una caída del euro, después un alza de más de 100 puntos, pero no mucho más que eso, se mantiene más o menos en los niveles actuales, con un tono ligeramente alcista para lo que queda de este día viernes. La libra estadina también creciendo por encima de 1.97, ya apunta un poco más alto para este día viernes. De alguna forma, dejando de lado Brexit, un drama que todavía no tiene salida, por lo menos hoy se confirmó que Teresa May ya fue alejada de su cargo, pero se mantiene en su oficina. Esto que significa que es primera ministra, pero en funciones. Todavía falta encontrar a quién va a llevar a Reino Unido a la salida de la Unión Europea en octubre, o no, tal vez si asume a alguien más moderado y a alguien más sensato para Reino Unido, justamente que está buscando una salida para esta cuesta. La libra un poco más suelta en estas últimas horas, está siguiendo punto a punto al euro, no tiene demasiados datos que la favorezcan, pero ya su caída se notó agotada en las últimas sesiones, después de tocar un 95.75, 80 en los últimos días, y eso generó una alza que más que nada parece un rebote técnico. El dólar yen también cayendo ahora a 108.55 para el dólar yen, con una tendencia ligeramente alcista al par, esto favorece al dólar de cara a la sesión americana, pero también se ve claramente una caída del oro, que no pudo superar sus máximos anuales de 1.340 dólares, cotiza ahora a 1.335 dólares en estos momentos, con una tendencia que en principio parece favorecer una caída del metal precioso, y esto justamente con la caída del sendo, que muestra su mejor clima de negocios para este bien. De hecho, los futuros de los índices bursátiles también están presentando tendencias alcistas, lo cual demuestra que hay una suerte de confianza agregada en los mercados que podría generar justamente una caída más importante de la moneda tipona en las próximas horas. De manera que nos espera una sesión americana importante, como cada vez que se conoce este dato de empleo, que ciertamente perdió el pacto a unos precios, pero que mantiene el interés de todos los inversores a la hora de su publicación. Una excelente jornada de operaciones para todos, muy buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes.